¿Qué es la Consejería de Desarrollo Autonómico? 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 El importe total asciende a 206.753 euros y la prórroga del actual contrato, que concluye el 18 de julio, se realiza hasta el 31 de diciembre de 2020. El contrato contempla el suministro de suturas mecánicas y de instrumental quirúrgico, que se utiliza en las intervenciones de cirugía general, ginecológica, urológica, torácica, y también en la cesión de tres equipos utilizados en diversos procedimientos de urología. Anualmente, el Servicio Riojano de Salud realiza aproximadamente unas 24.000 intervenciones, de las que un 64,4% se corresponden con cirugía abierta, un 16,2% por la paroscopia y el 19% se realiza a través de otras técnicas. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana también las adendas a los convenios con las empresas concesionarias del transporte de viajeros que conectan Logroño con Nájera y con Montenegro de Cameros para compensar el déficit de explotación de 2019, que asciende a un monto total de 393.636 euros. El objetivo de estos acuerdos es el de disponer de una red de transportes que llegue a todos los municipios de La Rioja y el de satisfacer las necesidades de movilidad de todos los ciudadanos, en este caso los de la comarca de Nájera y los del corredor de la Nacional 111. Las compensaciones de estas líneas ascienden a 249.047 euros en el caso de la línea Logroño-Nájera, de la que es concesionaria la empresa Riojana de Autocal SSL, y 144.588 euros para la línea Logroño-Montenegro de la empresa Logroza SL. La vigencia de ambos convenios es hasta el 31 de diciembre de 2020. Y finalmente les informo de que el Consejo de Gobierno ha aprobado la adenda para el curso 2020-2021 de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Comisión Fulbright, dedicada al intercambio cultural, educativo y científico entre España y Estados Unidos para la incorporación de auxiliares de conversación al sistema educativo riojano. Este visto bueno del Consejo de hoy es una actualización del que ya se dio hace dos meses, por la mera necesidad de ajustar los plazos y, por consiguiente, las cantidades económicas, debido, como pueden imaginar, a la crisis sanitaria. El coste final de la adenda, que inicialmente estaba en 222.000 euros, se queda ahora en 134.000. Y durante el curso 2019-2020, que ahora termina, ha habido un total de 27 auxiliares de conversación trabajando en el sistema educativo riojano a través de este acuerdo. Se incorporaron el pasado 15 de septiembre y han estado haciéndolo hasta el pasado día 14. Y el plan para el próximo curso es el de mantener al total de auxiliares de conversación, aunque también como consecuencia de la crisis sanitaria estos puedan retrasar su incorporación.